¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe... ...y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Sobremesa alrededor de una mesa camilla, el olor de una taza de café... ...y todos los cotilleos del corazón y la actualidad de toda la programación... ...junto a nuestra emblemática Mari Ganchillo, del programa Mujeres y Hombres y Viceversa de Telecinco. Esta tarde vuelven a estar nuestras tres cortertulias favoritas... ...Carmen, Mari y Zaira, cargadas de noticias y cotilleos... ...tras el fin de semana, fin de semana que ha dado mucho de sí y mucho de qué hablar... ...y si no, que no lo cuenten ellas. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Mucho frío, mucho frío. Muy frío hoy, por fin de semana hoy. Mari. Hola, buenas tardes. Hola, que estás ahí frascada con tus papelillos. Como estamos hablando de que, dice Zaira, que oyó el otro día el programa... ...y estábamos hablando de Pipi y digo que no me lo toquen a Pipi. Ahí el Pipi. A ver, a ver. Que decía que como si fuera su hermano. Ya lo escuché, ya. O sea que tú tampoco. Yo no tengo opinión porque no lo conozco, entonces yo no opino. ¿Y tú tampoco? ¿Qué no estabas? A mí Pipi me gustaba mucho cuando era colaborador del deporte. El deporte, en punto pelota. Pero acabó aquello y se acabó Pipi. Pero hija, pero en el Hombre Mujeres Chivis de Versa era una maravilla. No me digas que vale menos que el Nacho ese que hay ahora. Mari, perdóname, que no lo he visto nunca. Si no lo has visto, vale. Nunca. Vale, si no lo has tocado. Bueno, entonces a ti te perdona, Carmen. A mí me caía bien, bueno, por lo menos lo que yo veía en la tele. Lo que pasa es que lo que dijo Yolanda, que le sacaron a la luz lo de los teléfonos y eso. A partir de ahí, no sé, me empezó a cambiar un poco la idea como espectadora. A mí no me ha gustado nunca. Que yo no le conozco privadamente, vamos, entonces no sé. A mí no me ha gustado nunca. Cuando estaba en el deporte sí, sí me gustaba. Pero luego... Estuvo el otro día más gracioso en Telemadrid que estuvo... Madre mía. Más gracioso que es él. Madre mía. Muy bien. Y luego, por eso, os iba a decir que, mira, a ver cómo veis esto vosotros. Yo le he leído esto en internet, pero no me aclaro. Dice... Mari, el micrófono no es para la oreja, es para tu boca. A ver, entonces lo pondremos así porque si no, no me entero. Bueno, dice... Rosa Quintana quiere dar la bienvenida al año en Telecinco y ofrecerá a Pipi Estrada, Miriam Sánchez y a Mari Ganchillo, acudirán al programa. ¡Anda! Pero ya no me puedo meter... No sé más. ¿Cómo? Pero no te han avisado, Mari. Pero tú de dónde sacas esa noticia. Esto en... En Google se dice. En Google. En Google. Pero mira, a ver de cuándo es. Claro, es que no pone nada más que eso. Bueno, Rosa Quintana en el 2006 quiere abrir el programa... ¿En el 2006 o en el 2016? Quiere abrir el programa y ofrecerá a Pipi Estrada, Miriam Sánchez y Mari Ganchillo y acudirán al programa. ¿Te ha llamado alguien ahí o no? A mí no, no me ha llamado nadie. Entonces, yo qué sé. ¿Y eso por qué estará escrito? Pues si es verdad te llamarán. Ahora, la gente en internet puede escribir lo que le dé la gana. Eso que iba a decir ahora, que si es que se puede escribir lo que le da la gana. Sí. Que en tu época era cuando estaban Miriam y Pipi en todo su auge. Sí, cuando hemos trabajado juntos, eran niños y yo. Se daban palos y se daban besos. Pero es que no le veo ni entrada ni salida a esto. Eso que te lo mire tu hija a ver de qué fecha es. No, no me acordaba. A mí me extraña que con la salida que tuvieron de Telecinco, Pipi y Miriam, vayan a ser la cara de las campanadas. Pero es un canal que te puedes esperar cualquier cosa con tal de hacer audiencia. Quizá que a lo mejor si los llevas será para reírse, para reírnos de nosotros y decir cualquier cosa. No, mujer, tampoco es eso. No me parece a mí. De ti no se va a reír nadie porque no eres ninguna cómica. Ni has dado que hablar a nadie. Es que no le veo lógica yo a eso. Además, explícate en qué día y en qué hora o cómo lo hace. Y primero llama a una, no me metas a mí. No, pero primeramente infórmate de cuándo es ese comentario. Es que ese comentario puede ser de cuándo estabas en... Pues no, ¿no ves que dice que la entrada del 2016 la quiere hacer así en su programa? A ver si era del 2006. No, 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 2016. Eso sí lo tengo. Pero ¿y en qué página es, Mari, de Google? ¿En qué página lo has visto? Esto yo me metí en Google y venga, venga, y venga manejando, venga bajando y subiendo. Me encuentro con esto. Pues es raro. Vamos, si fuera verdad te hubieran llamado. Y luego si vieras más para abajo lo que ponen de Pipi Estrada, de La Marinera, que como fueron despedidos en Telecinco, que eso fue una vergüenza de la manera que echaron. Claro, es que esto a lo mejor, a ver si lo que pasa es que alguien ha pedido que sea así. Eso puede ser un comentario de la gente. Que no que la haya hecho la Rosa Quintana, que habrá escrito alguien. Que alguien haya puesto que quiere que en 2016 a la Rosa Quintana junto a vosotros tres de la campanada. Eso puede ser. O algo así. No, las campanadas no, por Dios. Hombre, no ha dicho que era para las campanadas, ¿para qué? No, para el 2016, pero no las campanadas. A ver, repite lo que pone. Para empezar el programa, Rosa Quintana en el 2016, Telecinco, ofrecerá a Pipi Estrada, Miriam Sánchez y Mario Ganchillo que acudan al programa. Ah, yo pensé que era para las campanadas. A ver si es que van a hacer algún recordatorio de las televisiones antiguas. No, o os quiere de colaboradores, puede ser, en su programa. Pues eso tienen que consultar. A lo mejor quitan al EQ y te ponen a ti. Porque si yo, uuuh, el EQ, el EQ no sale ese ni, bueno, si se mueren Telecinco lo entierran allí. Y Mario, ¿a ti si te propusiera no eso lo harías? Si eras cosas sencillas, sí. Pero eso de la campanada y todas esas cosas, no, no, no. Ni de entrevistar a nadie ni nada. En el programa colaborar, lo que hacía yo y ya está. Claro. Pero es que a mí, pues estoy desde ayer dándole vueltas. Digo, ¿qué coña ha saltado esta noticia? Y no me acuerdo de decir, si era mi fácil más también, para que se metiera ahí. Claro. Que ella tiene internet y a lo mejor en internet pone algo más. Sí. Pero luego lo que dice también, a lo mejor alguien lo ha dicho. Claro. Y os ha comentado y la han ido y la han puesto. Pero tú cuando te has metido en Google, ¿qué has puesto para que te salga eso? ¿Telecinco o Ana Rosa Quintana? Sí, sí, no, 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 Rosa Quintana no. Telecinco en Wikimedia. Lo tengo aquí. Telecinco presenta su programación de Navidad. Parece oficial, no sé. No sé, porque de Navidad no le he ido nada. Podéis seguir hablando, que lo estoy cargando para... Bueno, bueno, no he leído yo nada. O sea, que no parece nada falso. Una gala de Nochebuena con actuaciones musicales. No creo, por favor, sí. Tal, 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 tal. ¿Dónde he leído lo otro? Además, el programa da un nuevo calendario. ¡Ay, ay, ay, sí, calendario! Algo ponía de calendario, sí. Seguid hablando vosotras. Sí, eso ponía de calendario. Pues parece ser, vamos, yo no lo sé, pero es como una noticia como tipo falsa, como cuando sacaron lo tuyo de que te había, bueno, te había pasado cualquier cosa hace años. Que me meto como me metí, que no sé si fue anoche. Y también pone, Mari Ganchillo, qué pena que haya muerto, o la han matado a Mari Ganchillo. Eso, eso, eso. Tú lo habrás leído. Sí, sí, sí. ¿Quién mató a Mari Ganchillo, Pony? No lo había leído tampoco esta noche. Pero creo que lo comentasteis hace tiempo, eso. Pero bueno, pero ¿y quién pone? ¿Quién ha matado? Si de eso no se ha hablado nada. Pues gente que... Se ha hablado de un atropello y de un ingreso en el hospital de Getafe, pero de que mataron a Mari Ganchillo no. Y lo ponen así, oye, se te ponen los pelos de punta. Todo el mundo podemos acceder a internet y se lo habrán inventado. Es que, como esto, igual. Eh, metete, di que estoy viva. No, es que yo voy a llamar a Paca, a la que me representaba. Eso digo, ¿quién es Paca? Y lo voy a comentar. Claro. Ya, pero si esos son comentarios que ha hecho la gente ya poco puede hacer. Ahora sí es comentarios que se ha metido la gente, como, ¿sabes quién se metió también? El Rafa Mora, que lo llegarías a conocer. Sí, sí, sí. Pues eso, se metió en las redes diciendo que Mari Ganchillo le había clavado la aguja del ganchillo. Claro, pero es que se puede decir que me quedé en el cerebro y por eso se ha quedado tan... Tan pasada. Me salvé muy a gusto porque otro día justo iba a trabajar, me subí, hablé con la directora, digo, me pasa esto, no hagas caso. Y se lo dije a la presentadora, no hagas caso que si vieras lo que me ponen a mí, y bueno, ¿cómo que lo ponen a ti y me ponen a mí y ponen a otra? ¿Y así se va a pasar ese chico con la historia? Así fue que Telecinco lo he hecho fuera. Claro, lo normal. Pero tú no hagas caso de esas cosas, Mari. Pero porque eres conocida y la gente lo utiliza. Y la gente lo utiliza. Y estás viendo que luego te ponen a quién mató a Mari Ganchillo. Pues mejor no lo veas. Tómate lo a cachondeo, hija, porque... Y el de la aguja de ganchillo te lo mando. Yo sigo buscando esto porque he visto el titular, pero ahora dentro no encuentro el contenido. O sea que aquí hay algo muy raro. Ves diciéndome noticias, Zaira. Vale. Pues el otro día leí que en Barcelona se ha reunido un grupo de personas de diferentes plataformas para presentar el Grupo Ciudadano de Lucha contra la Corrupción. Entonces, el objetivo que tiene este grupo es intercambiar información y organizar campañas contra la corrupción en España. También lo que quieren es proteger a las personas que denuncian, que pueden denunciar estas cosas, pues bueno, para que no salga la luz. No sé qué os parece a vosotras esta nueva medida que han creado. Mira, si es para sacar ladrones a la luz, pues todo es poco. Todo es poco. Todo es poco. ¿También se puede meter como que roban y todas esas cosas también? Yo lo entendí solo como corrupción, como lo ha hecho Julián Muñoz, Isabel Pantoja, toda esta gente. Entonces, pues yo lo entendí así. Ya lo he encontrado. ¿Lo has encontrado ya? Los colaboradores de Mujeres y Hombres y Viceversa emulan a los protagonistas de la Navidad. Espontaneidad y sentido del humor serán las cualidades que desplegarán los colaboradores de Mujeres y Hombres y Viceversa. Durante las fiestas, en su edición de Nochebuena, Pipi Estrada, Miriam Sánchez y Mari Ganchillo acudirán al programa caracterizados de papá y mamá Noel. Ah, pero ¿eso lo hicisteis alguna vez en Mujeres y Hombres y Viceversa? No, o sea que va a ser... Pero sí que eso era para que hubieran... Además, el día 6 de enero el programa recibirá la visita de unos simpáticos reyes magos que vendrán cargados con unos suculentos roscones para los más voluntarios y carbón para los menos aplicados. Yo es que lo que interpreto... Yo lo que interpreto no es en el de Ana Rosa, que sí que... Me está diciendo que sí mi técnico y no sé a qué se refiere de que sí. Pero esto yo lo que interpreto que es dentro de... como colaboradores de Mujeres y Hombres y Viceversa, dentro del programa de Mujeres, Hombres y Viceversa. ¿No te parece a ti como que se van a caracterizar de ellos? Es como si nos fueran a vestir de distinta manera. Sí, como que alguien se va a representar los papeles que ellos hacían. Y para los pocos que quedan no van a haber avisado. Yo estoy hecho un lío con esa noticia. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que alguien se va a pasar por ellos? Claro, como el recuerdo a ellos, pues que alguien va a suplantar, dijéramos, el papel que hacía Mari. Y el que hacía, como dieron tanto que hablar... También puede ser que sea eso. Como para recordarlo. Sí, como algo anecdótico, algo cómico. Oye, pues ya te voy a llamar. Porque antes que recordar a nadie lo normal... Que yo tuviera que asistir, a mí ya me lo había llamado. Vale, ya está. Esto es de 2009. ¡Ah, la amiga! Pero si en el 9 no estaba. Esto es en 2009. ¿Cómo viene del 2009? Que lo que pone es que ibais a aparecer en el programa vestidas vosotras de Mamá Noel y Pipi esta de Papá Noel. Algo que querían que hicieran, igual. Claro. Algo que estaban pensando que querían que hicieran. Eso es, para las navidades. O sea, no es para 2016. Es que yo empecé el 2010. Es de 2009. Ya. ¿Pone aquí? No, el 7 del 2000... El 7 del 9 del 2010. El 12 de diciembre de 2009. Son septiembre. Claro, año siguiente. Claro. Es que... Pues es un poco raro eso, sí. Ya, ya me ha aclarado un poco porque yo estaba desde allí nada más que dándole vuelta. Pues sí, porque no tiene sentido. Si quisiera llamarte, te habría llamado ya. Imagino, vamos. Entonces... Carmen. Ya. Más cositas. Te toca. Venga. A ver, hoy he escuchado una noticia que me ha llegado un poquito dentro. De los atentados estos de París. Estaban dentro de la discoteca un niño de 5 años con la mamá y la abuela. Pero ¿y cómo? ¿En una discoteca un niño de 5 años? En la discoteca donde atacaron, donde mataron. Es que había muchos niños esa noche. No sé por qué. Pues porque a lo mejor había algún conjunto... Había desde algún concierto. Algún concierto que pudiesen ir los infantiles. Pero es que los niños tan pequeños. Aquí en España es que es ilegal que a esas horas esté en un... Claro, es que hiciera un concierto de rock además, ¿no? Para ir niño. No lo sé, yo lo he escuchado y lo he escuchado desde el diario. Sí, 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 lo he escuchado. Como noticia. A lo mejor allí no es ilegal que entre... En el momento de que entraron dando tiros, la madre, como es normal, se puso de escudo delante del niño. La madre murió, el niño cayó detrás de la madre. Al niño, por lo visto, habían hecho en el colegio... Les hacen como se tienen ante un atentado, ante... Como se tienen que tirar. Es un derrumbe, como sabes que hacen los simulacros que hacen a los críos. Pues al niño habían hecho en el colegio simulacros de cómo tenían que actuar en ciertos casos y entonces el niño se quedó ahí tres horas sin moverse. Pegado al cuerpo sin vida ya de la madre. Cuando ya todo eso salió, la discoteca se quedó más o menos vacía, el niño salió solo, se metió por una calle y la policía le recogió y le llevó al hospital. Por favor. Y la madre murió, ¿no? La madre murió en el acto. Y de la abuela no han dicho nada, cinco años. Fíjate, ¿cómo se supo defender con cinco años ya? No, no, que lo que aprendió en el colegio lo... Se lo grababa para toda la vida ya. Claro, lo que aprendió en el colegio, pues fíjate tú qué capacidad tuvo el crío para reaccionar ante todo eso, porque es impensable lo que allí se formó. Y la criatura allí se acurrucó detrás de su madre y no se movió tres horas. Y no empezó ni a gritar ni a decir que se quedaría la criatura ahí. Nada. Porque aunque le hagan los inundados en el colegio, no me digas a mí, que no tiene que ser mucho más distinto que lo real. Porque luego el niño salió solo, salió solo, o sea, como perdido. No, cómo no. Tú imagínate lo que sufriría ese niño. Y ya en la calle le recogieron y le llevaron al hospital. No, que ya está. Como aterrador. Sí. Cuando pregunte por su madre. Yo demasiado sabía. Mira, no sé si habéis oído también de que dicen que está totalmente... Mari, parece su regalo de Navidad. Sí. Entonces, fíjate. Ese pañuelo. A que sí, el pañuelo. Claro, por el pañuelo y con ese lacito. Parece que regalizo. ¿Vosotros os acordáis del monumento que hicieron en Atocha del 11M? Sí, como está. Como todos los nombres. Sí. Pues está más que deteriorado. Sí, lo he dicho bien. Todos caídos. Todos reventados los nombres. Todo quitado. Todo en el suelo. Sí. ¿Por qué está ese recuerdo tan bonito como era de esa manera? Está vandálico, vamos. Por lo visto, una señora llegó y que dijo que iba a buscar el nombre de su marido porque ella tenía siempre costumbre de cuando venía a Madrid venirse ahí al monumento y leer el nombre del marido. Llegó ese día y el nombre del marido no estaba, pero estaba todo en el suelo. Entonces, a ver, eso lo han dicho también, digo, lo voy a decir yo, por si esto se difunde y que ese monumento, por favor. No, no, ya ha salido. Que lo levanten. Ha salido en televisión. Lo he visto yo. Pero yo lo que creo es que ese monumento nos lleva los 10 años y que a lo mejor la empresa que lo ha hecho se tiene que hacer cargo del arreglo, porque no puede ser que un monumento así en tan poco tiempo se haya venido abajo. Nada, pero abajo, abajo. Además, a la imagen está todo así caído. Todo caído, todo caído. Entonces, pienso yo que será eso porque, vamos, no es un monumento de una gracia, es un monumento de mucha sangre, de mucho dolor. Pero yo lo que he visto que se ha caído es la capa esa que tiene todos los nombres. Sí, eso, sí. Madre mía. Yo no sé cómo se ha podido caer. Bueno, pero eso, el ayuntamiento, la empresa, lo que tú dices. Yo creo que el ayuntamiento, es lo que yo pensé, porque tú sabes que cualquier cosa tiene 10 años en una obra, pues que el ayuntamiento se habrá puesto o se pondrá o se debe de poner al hablar con la empresa y que lo vuelvan a hacer en condiciones. Es lo que yo pensé, no es que no lo haya oído. Hombre, 10 años han pasado ya, más. ¿Más de 10 años? No, a ver. ¿El atentado fue en el 2002? El atentado fue en el 2004. ¿En 2003? Sí, no, en el 4. ¿En el marzo del 2004? Estamos en el 2016. Pero el monumento no se hizo otro día, el monumento tardó en hacerse. No tardó tan, claro. Tardó en hacerse. Claro. O sea, que no se hizo otro día. Yo no lo llegué a ver, no sé si está fuera de Atocha o está dentro del vestíbulo de Atocha. Creo que está dentro, porque yo he ido hace bastantes años y está dentro, sí. No me acuerdo bien, pero está... Sí, sí, sí. Pues mira, mejor me lo pones para que... Vamos, en la tele sí. ...dentro y que se haya deteriorado de esa forma. Pues eso es que lo han deteriorado, porque de la manera que está... Pero si está por dentro. Si está dentro, más todavía. Claro. Porque el agua lo puede haber instruido, alguien ha podido hablar de eso. El agua fue que estuviera fuera. ¿El agua lo podía haber instruido? ¿El agua? ¿No lo podía haber destruido? Destruido. Si estuviera fuera, sí que claro, lo que dices tú sí que... Guapa, está mal dicho. El otro día te perdiste todas las palabras que dijo. ¿Ya lo has copiado cuando nos oyes? Lo que pasa es que en casa no estaba a mano yo para escribirlo. Y entonces, ¿y la palabra trolero cómo lo ves? ¿Trolero? Eso está bien dicho, ¿no? ¿A qué os referías con lo de trolero? ¿De que te mete una trola, vamos? ¿Para que la apuntes? Ah, pues trolero sí que... Pero trolero está bien dicho. Claro, sí. ¿Está bien dicho? Sí. Trolero es que engaña o te... No, los troleros no son esos de las mesitas, de los billetes. También, claro. De trola, de mentira. ¿Eso se llama eso también? Sí. ¿Trolero? Sí, sí, sí. Ah, pues eso lo he aprendido también. Muy antiguo esa palabra. Trolero es un tío mentiroso, ¿no? Claro. Sí. Claro, lo que hacen ellos. Es que lo de los vasitos se engañan. Bueno, el otro día no sé si visteis también que estuvo el cordobés con Bertino Forney. Y le dijo... Oye, voy a tener que ver el programa ese. ¿Pero qué día es? ¿Y a qué hora? Los miércoles. Es que no es broma cuando os digo que no hay otra televisión, ¿eh? Ah, sí. Pedro Sánchez. Si te gusta, viene Pedro Sánchez el miércoles. Pedro Sánchez es el... Pero no quiero meter la patada. Sí, sí. Y a ver si va a ser otro Pedro. Este vino el cordobés y ya por último lo que dijo, que dice que se están yendo los años, por tanto para su padre como para él, que están cumpliendo muchos años y todavía no se han visto ni se han saludado. Y a él le gustaría mucho seguir el tema por motivo a ver si llega el día que él dice quiero ver a mi hijo, porque dice que quiere verse con su padre solamente por darle la alegría a su madre, porque su madre se moriría más tranquila habiendo yo abrazado a mi padre. Pero si después de tanto que ha renunciado su padre de él, que este muchacho también que pase ya del tema. Dando pastillas, fíjate. Yo desde luego... Y además ya cuando dijo eso de la madre me llegó a mí un poquito más al alma, porque dijo eso, dice ya no por mí, sino por mi madre para que muera tranquila de que yo me he podido ver con mi padre. Y la verdad que... Tener un padre así es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Pero es que yo no sé ahí por qué no han llegado a un acuerdo. Pero es que hasta a los niños les están inculcando el abuelo Benítez, dijo la madre. Ya ves. Que llama al abuelo por teléfono, pero ¿qué abuelo es el abuelo por parte de ella o el abuelo Benítez? ¿Y por qué no viene el abuelo Benítez a ver? Porque el abuelo está muy atareado y siempre está viajando y por eso no viene nunca. O sea, él está ya fuera de los toros. Claro, pero que se le dicen eso a los críos. Que el cordobés hijo cuando era jovencito trabajaba aquí en construcciones aeronáuticas, lo sabéis. ¿Trabajaba aquí en Getolmán? Sí, pues en el libro no lo pone eso, de que haya trabajado aquí. Sí, pues yo lo sé de buena tinta. Sí, sí, porque yo lo he leído. ¿El qué? El libro del cordobés. ¿El hijo? ¿Y él no lo pone? Pues sí, él estuvo trabajando aquí en construcciones aeronáuticas. O sea, el hijo es el que ha estado en Neuronáticas trabajando. Sí. Ajá, no lo sabía yo tampoco. No lo sabía, ¿no? ¿Y eso lo pone en un libro? ¿Te lo has comprado tú? No, me le... No, que dice que no lo pone. No lo pone, no. Ah, que no lo pone. Me le metieron en el... ¿Cómo se llama? El libro electrónico ese. ¿Cómo se llama? ¿El libro electrónico? Sí, pero tiene un nombre también, ¿no? Ah, no sé. Pero es que te lo bajas tú. No. En español, libro electrónico. Sí, sí. ¿Book? ¿Será book algo? ¿Y book? ¿Y book? Lógicamente. Pero vamos, yo digo el libro electrónico. La tablet, dice que no, que la tablet es otra cosa. No, 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 Jesús. Bueno, se lee, pero de diferentes maneras. El libro electrónico es una cosa y la tablet es otra. Pues nada, pues a ver qué os decís vosotros. A ver, la teleña lo sabéis, ¿no? También tú sigue con lo tuyo. Tú sigue con lo tuyo. Una cosa que interesa. Vale. Pues han hecho un estudio sobre los conocimientos de lectura y matemáticas de personas de entre 16 y 65 años. Y ha salido que el 20% de los jóvenes tiene un nivel bajo de comprensión lectora y un 40% un nivel medio. Y dicen que no es por culpa de la escuela, sino por el gran abandono escolar, por la baja cultura familiar y luego por el poco acceso a empleos cualificados que hay. Entonces, pues eso, lo estuve leyendo en un estudio que hicieron y bueno, pues salió este resultado. Pues yo creo que no es por eso. Yo creo que es porque cada vez leemos menos. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Porque vamos, la preparación que tiene la juventud hoy día no es la que yo tuve con 65 años ni muchísimo menos. Ya, ha cambiado mucho. Vamos, que están yendo al colegio, al instituto, el que no hace carrera tiene acceso a los módulos y el que no sabe leer es porque no quiere leer. Y la mayoría no hacen nada. Y la mayoría no hacen nada. Porque hoy en día, madre mía. Sí, claro. O sea que, vamos, posibilidades tienen todas. Lo que pasa es que las quieran coger. Ahí está. Eso es otra cosa. Porque antes, Carmen, a mí mismo me pusieron a trabajar con 12 años. Pues yo. ¿Y qué colegio tenía yo entonces? Yo fui con 11 años a coger aceituna y ganaba 25 pesetas. Ya ves. Y yo 30 pesetas. O sea que, imaginaros. ¿Sabes? Así que a ver. Pero ahora mismo sigo yendo al cole porque me gusta y estoy aprendiendo. Y sigo yendo. Porque es que yo creo que nos llama. El no haber hecho una cosa, que la tenemos que haber hecho, nos llama. Yo me saqué el graduado con 47 años. Tengo yo el graduado sacado. Aquí en Las Margaritas, en el centro de Las Margaritas, ahí me lo saqué. Con un suficiente, pero me lo saqué. Pero es que yo que... Con 47 años, madre mía, de verdad. En el parque aquel. Pero bueno, ¿esto por qué? Que yo lo veo y que ves a los chicos del instituto que están arrecidos de frío, dándose paseos con la mochila al hombro porque están haciendo novillos constantemente. Eso lo estoy viendo yo todo el día. Y cuando vivía en el sector, me acuerdo una vez que nos encontramos a un crío llorando. Había hecho novillos, estaba solito. Ya ves. Y tenía miedo o temor a que le vieran los padres, yo qué sé. Digo, ¿y por qué has faltado al colegio? Porque no había hecho los deberes y me iban a regañar. Digo, ¿y ahora qué? Pues ahora estoy muy mal. ¿Por qué? Porque te van a regañar por dos cosas. Ahí tienen la culpa el niño y los padres también. Vamos a ver, ¿cómo van a tener la culpa los padres, Mari? Si los padres se van a trabajar y dejar a los niños al colegio. Que los dejen en la puerta y se den la vuelta. A ver, los niños ya no van al colegio solos como íbamos nosotros. El día anterior llevaría esos deberes para otro día llevarlos a clase. Los padres tampoco están por la noche para ayudar un poquito a su hijo. Sí, pero si el niño no le cuenta que tiene deberes. Ahora, si el niño no se lo cuenta, la madre no le pregunta. Es que yo lo veo ahora por el de Luis Susana también. Sí, pero el niño puede llegar y decir que solo le han puesto dos cosas y a lo mejor tiene diez para hacer. Hombre, puntualmente puede pasar, pero vamos, suele haber reuniones con los padres para saber cómo va el hijo. Porque alguna vez puedes engañar. Pues decir, bueno, pues esto no me lo han mandado. Pero si tiene un recorrido el niño de no decir nada, pues me imagino que los profesores se lo digan a los padres. Y los chavales del instituto, que a esos ya los padres no les dicen nada, que los ves que yo me voy a andar y tiran la mochila por alto de la verja. Y se salta en la verja y allí, de paseantes. Eso hasta la orden del día. Entonces lo que decimos es que los maestros son malos y los padres también, con esas actitudes. Pero es que los padres se van a trabajar hoy en día y no lo saben los pobres. A ver. Pero hija, no sé. Yo estuve el domingo donde mi Susana. Y el niño estaba viendo el fútbol. Y le dije, ¿estás viendo el fútbol tranquilamente? Digo, ¿no tienes nada que hacer? Y dice, sí. Digo, pues en el descanso te vas a estudiar. Digo, luego volves otra vez a salir. Y dice la Susana, mamá, si ya se lo he dicho. Digo, pues no te he oído. Digo, si se lo has dicho, no te he oído. Digo, este niño le tienes que decir. Yo no digo que no vea el fútbol. Pero si tiene la tarea. Y si sabía que iba a haber fútbol, que hubiera hecho esa tarea antes. No que luego los profesores son malos, que los profesores le mandan mucho. Que no aprenden, que son muchos niños en clase. Es que echan muchas culpas. Yo lo entiendo que le mandan mucha tarea. Mira, vosotros ya a lo mejor, ni yo los tengo yo por el nieto, que es donde lo veo. Le mandan muchísimo. Yo cogí la cartera el otro día y digo que es lástima de niño también. Si baja tres pisos por la mañana y luego los tiene que subir al mediodía con esa cartera. Yo no sé si tiene que llevar todos los días eso. Porque es que pesa lo suyo. El niño lo echa para adelante. Eso sí es verdad que yo digo que tenía que ser como fuera de España. Que tienen taquillas en los institutos. Ya, pero en casa, ¿qué hacen para estudiarlo? Si lo dejan allí en clase. Sí, que si te mandan tarea de todas las, estás en la misma, de todas las asignaturas. Me dejéis decir una noticia relacionada con esto. Sí. Pues el otro día leí que aumentan los casos de ansiedad los profesores por violencia escolar. Los casos son más graves porque hay mucho ciberacoso hacia ellos y agresiones físicas por parte de los padres también hacia ellos. La causa que dicen es por los recortes educativos también porque hay más horas de clase, ¿no? Aunque hay muchos que se corran a la clase, pero bueno, pues pusieron eso. Y dicen que para empezar a solucionarlo las familias tienen que hablarles bien a los hijos de los profesores en casa y respetarlos. O sea, que yo creo que eso es la base fundamental. Porque se está yendo de madre esto. Es que antiguamente había una cosa que se llamaba disciplina, que parece ser que hoy en día se ha olvidado. Se ha olvidado, sí. Y creo que para estudiar, para ser como debes y demás, tiene que existir la disciplina. Claro. Y hoy en día es que no se utiliza. Sí. Parece que está vetada. Y no tiene por qué ser así. Pero es tremendo. Yo voy a contar lo que me pasó el otro día en el hospital. Fuimos al hospital, se quedó el coche aparcado. Como sabéis que aquí en Getafe hay tantos problemas para aparcar los coches. Bueno, pues vemos a un señor que va con las llaves en la mano. Paró y le pregunté yo al señor, ¿se va usted a ir? No. Dice, sí. Íbamos detrás del señor, para saber dónde tenía el coche aparcado. Detrás de él. Llegamos donde estaba el coche aparcado, nos paramos, para que el señor sacara el coche y meternos nosotros. Bueno, pues veo a otro coche aparcado en otro lado. Y me salgo del coche y le digo al chico, digo, mira, que estamos esperando nosotros. ¿Cómo o qué? De malas maneras. Vosotros no estabais aquí aparcados cuando yo llegaba. ¿Cuándo? Pues el coche que no se vería. ¿Cómo no vamos a estar aquí si venimos detrás del señor? Pues ustedes no estaban. No, vosotros no estabais. Ya me dijo una grosería como tú no me la toques o no me la enchupes. Algo así. Un palabra de esto. Y le dije, a mí háblame con educación y sin darme voces. Porque yo ni te he dado voces ni te he dicho ninguna grosería. Se quedó allí el chaval parado. Yo creo que luego recapacitó y se la aspiró. Pero con una agresividad. ¿Qué haces? Sí. Vamos. ¿Agresividad por qué? Si yo no le dije nada malo. Pero es que él no podía estar porque es que nosotros fuimos detrás del señor. ¿Era adolescente o era mayor? Hombre, adolescente. Si iba conduciendo no creo que fuera adolescente. ¿Cuánto, cuánto? De 25 a 30 años. Si es que les da igual. Si no contestan igual de una manera que de la otra. Sí, sí, sí. Si hoy en día no hay... Yo, mira, tengo un hijo que cumplió el otro día 26 años. Yo como le veo alguna incorrección, además es súper alto porque mide un metro ochenta y seis. Es que cobra. Es que tengo una facilidad para darle así en la colleja. Eso las madres tienen mucha facilidad de llegar siempre. No, es que no. O sea, la educación y la disciplina ante todo. Pero si es que hay que tenerla. Eso que hacen tienen esas collejas cuando son mayores. Yo he educado a mis hijos a la antigua osanta como a mí me educaban porque creo que es lo que da resultados. Hombre, no es un extremo ni otro porque yo creo que hace mil años existía el extremo de... Y es que me han educado con disciplina pero sin faltarme ni un ápice de cariño, ni de buena armonía, ni de... Es que es totalmente compatible la disciplina con lo otro. Exactamente. Y hoy en día se creen que no, que ser disciplinario es ser, no sé... Paletos. O violencia o no sé... No, paletos, paletos. No sé. O que no se puede que la disciplina es incompatible con decirte te quiero todos los días. Sí, con dar cariño, sí, sí, sí. Es que no tiene... A mí me han educado con disciplina y me han querido como a nadie. Claro. Me va muy mal, me va muy poco a mí. Es muy triste. A mí me da mucha pena de la juventud porque hay gente majísima, muy preparada, pero hay otros que no. Y es que hoy con esos juegos tan didácticos que hay, no son tan didácticos. Porque yo entro el otro día... Entro porque estoy sentado en el comedor y siento al niño decir... Que no, que te he dicho que por ahí no, que no sé qué... Pero digo, bueno, Susana, ¿qué es lo que está viendo el niño? Dice, mamá, pues estará viendo algún vídeo. Mira, yo ya abrí la habitación. Digo, ¿pero con quién habla? Dice, es con un amigo mío. Dice, que estamos viendo los dos lo mismo. Dice, y él dice, ¿no le des hielo? Y yo le digo, sí, sí, que le des. Y digo, ¿y así tienes que estar toda la tarde? Bueno, pues eso sí nos da mal. Y la tarea estará en la mesa de estudio. Mujeres también tienen derecho un ratito a jugar. Digo, pero bueno... También es bueno. Y se tiene que ver eso y se tiene que discutir eso y tienen que dar votos con esas pistolas que sacan. Sí, sí. Es que no ayudan mucho los otros. Los videojuegos y esto tampoco ayudan mucho. Madre mía, madre mía, de verdad. Carmen. A ver, una noticia muy chunga. Muy chunga, muy chunga. Tú vienes muy negativa hoy, ¿eh? Sí. No, pero son cosas que están pasando. Ay, madre. A ver, en Murcia han detenido a un violador de 45 años que llevaba ya a seis críos violados. Joder. Pero es que había salido de la cárcel por lo mismo. O sea, antes ha estado en la cárcel por violador. Y ahora sale, con esto de que salen ya reincidentados y ya, y vuelve a salir otra vez. Entonces, estamos con lo que hablábamos el otro día del tema de la mujer. ¿De qué le sirve la cárcel? De nada, por lo que sí. O sea, que es que ha salido, si tiene 45 años, no sé el tiempo que habrá estado en la cárcel ni cuánto tiempo hace que ha salido. Solamente han dicho que ya ha estado en la cárcel por lo mismo. Con 45 años. Violar a niñas de seis o ocho años. Por favor. Un tío reincidente ya. No lo sé. No sé qué hay que hacer en estos casos. Yo... Yo sí sé lo que haría, pero no sé lo que hay que hacer. Yo que estaría a favor, lo voy a decir claramente. Creo que debería de existir la castración para ciertas cosas. Es que yo estaba pensando en la cadena perpetua, en no salir en la vida de la cárcel. Pues yo, en la cadena perpetua tampoco, pero en la castración totalmente. Sí, yo en la castración... Pues sí, porque encima sufren y... Pero quedados en la cárcel, que no salgan. Pero es que en la cárcel encima están como Dios. Bueno, pero mejor está en la calle liándola, entonces... Mejor dentro y... Mari. Mari, Mari. A ver, mira, yo esta mañana he oído también una noticia de que... Había como un debate porque en la calle se encontraron una pareja... Vosotros figurarosos también así, ¿no? Vamos por la calle, encontramos una pareja que están discutiendo... Eso ya le llamamos violencia de género porque ya le pegaba y le decía cosas. Y entonces se veía la gente en la calle de pasar y no decir ni media ni qué les pasa a ustedes... O se llamara a la policía a decir algo. Entonces yo digo a vosotros, nosotras, vamos por la calle, vemos una pareja que se están pegando... Porque se estaban pegando. Te voy a contar que a mí me ha pasado. No, a mí me ha pasado. ¿Has pasado? Pero es que te voy a contar lo que me pasó. ¿Y de qué manera tenemos que actuar nosotros? Vamos a ver. Pues llamándola a la policía. Yo saliendo del metro, en la calle Sánchez Morate, había una pareja... Enfrascados que ya había hasta violencia física. Me metí por medio y encima salía escaldada porque ella me dijo que me fuera a mi casa, que me metiera en mis asuntos y que las cosas que ella tuviera con su pareja no eran asunto de nadie. Encima le defendió. Pero mientras me decía eso, me iba empujando y agrediéndome ella a mí. Yo tampoco me metería. Ahora sí llamaría a la policía. Yo tengo claro que la próxima vez que me pase algo así levanto un teléfono, pero está claro que no me meto. Es que encima ella, que era la que le estaban dando, fue la que le defendió a muerte y se volvió a agresiva contra mí. Pero es como las mujeres maltratadas, que por miedo, no sé por qué será, les defienden a muerte y nunca denuncian, o nunca, sino a veces, pero otra cosa es que la falté a ella también. Pero mira, déjanos que esto es de mi pareja y mío. Pero encima que la falta y que la vaya empujando. Pues vamos muy mal. Yo desde luego en eso sí que lo tengo muy claro. Ella empezó a agredirme a mí. Yo es que veo unos señores peleándose en la calle de la manera que estaban peleándose y yo paso y no les digo nada, pero tampoco me pongo en la calle a llamar a la policía. Me subo a mi casa, que ya me ha pasado eso también a mí una vez. Yo llegué a la esquina de mi casa, había una furgoneta en la esquina y ella nada más que rodeando la furgoneta y ella la coge del pelo. Y digo, uy, pues esto está la cosa más seria, esto no es porque la caiga a dar un beso o algo. Le tiraba del pelo hasta que la tiró al suelo y luego también la manoteó, le abrió la puerta, la volvió a meter, luego la saca, luego la da vuelta. Voy, yo que corre, que te corre a mi casa. Y entonces en cuanto subí, llamé a la policía, digo, está pasando esto en general castaño tal y tal. Pues si es que tardaron 10 minutos en llegar la policía. Y yo desde mi ventana lo vi como llegaron, los cogieron a los dos, los metieron en el coche de la policía, la furgoneta la dejarían allí cerrada, aparcada y de esa manera. Porque como te vean, que coges un teléfono y que estás llamando, ya se figuran que estás llamando por ellos y te la cargas tú también. Y yo ese día actué de esa manera. ¿Pero qué pasa? Que la policía se queda con el número del teléfono que ha llamado. Claro. Y luego me llama a mí, digo, mire usted, yo a declarar no voy. Yo los he llamado por si ustedes llegaban a tiempo de que ahí no pasara algo porque la he visto martirizándola ya, cogiéndola de los pelos y ya la llevaba del suelo a furgoneta a subirla. Y dice, sí, pero es que su número está aquí grabado y tenemos que hablar con usted. Digo, no, yo ya no doy más señas en ninguna. Le digo lo que he visto y punto. Y eso fue lo que a mí dije, ¿y desde dónde llamo la próxima vez? Pues como lo hago. ¿Número oculto? Ocultando el número en el móvil. ¿Y cómo se hace eso? Pero eso te digo yo, ¿qué? Te digo la verdad, yo en mi móvil, como yo nunca los oculto, no sé cómo se hace. Pues tendríamos que aprenderlo. Luego, bueno, si quieres lo digo ya o... ¿Lo sabes tú? No, luego no lo dices tú. No, dices, sí. Ay, a mí me interesa. Si quieres puedes ocultarlo, entonces tú llamas y sale el número oculto, el número privado. Sí, es una aguada. Pero es que luego la policía me baja usted, me dice usted de qué tal estaban cogiéndose en la camioneta y le dije que no. Digo, no, yo no bajo de mi casa. Yo los he llamado para que ustedes sabéis que podían llegar a tiempo. Han llegado porque los estoy viendo, porque los estaba viendo desde mi terraza. Digo, pero no me molesta usted más, digo que no voy a salir para nada. Y la verdad que lo dejé así. Sí, pero sí me gustaría aprender eso del número oculto. Pues hacer eso. Es marcando unos dígitos y luego va a continuar el tuyo. Bueno, y yo que lo busco, que me pienso que es una aplicación o algo que hay dentro del móvil. No, esto, vamos, yo esto me lo dijo hace años una chica. Yo llamo otra vez, pero ya no llamo a mamá, ¿eh? Y luego me gustaron. Vale, y para hacer lo contrario, para desbloquearlo después. ¿Cómo desbloquearlo? Sí, para que luego vuelvas a ir tu número. Esto te sale solamente en una llamada. Eso yo quiero llamarte a ti, por ejemplo, a Carmen, y marco primero esto y luego el número. Y solo vale para esa llamada. Ah, vale, que yo a la siguiente llamada que hago sigue saliendo mi número. Solo vale para eso. Ah, muy bien. Pero esto lo he sabido desde hace años, sí. Yo como nunca he tenido la necesidad de ocultarle mi número a nadie. Pues yo te voy a decir que la próxima vez que me ocurra algo, ya no lo hago de esta manera, porque claro, se ve que por un lado lo veo bien, porque también llegaron enseguida, como os digo, pero si no llegan, empiezan. ¿Y dónde está? ¿Y cómo lo ha visto usted? ¿Y cómo iba yo a bajar? Para que ese hombre se hubiera encarado conmigo y decir, esta señora es la que ha llamado a la policía y ahora nos tienen que llevar a nosotros, es que me hubieran abofeteado a lo mejor a otro día. Que no, que no, que no. Además, ¿no estás diciendo eso? Que cuando se escuche algo que se llame los vecinos, pues ya más y ya está, y todos se encarguen ya de los demás. Yo ya he estado en algunas reuniones del ayuntamiento y también te lo recalcan algunas veces. Claro. Que si vemos esto roto, que si vemos alguna papelera con algo, que si vemos como que se pegan una familia, unos niños que se están pegando, lo que sea, una señora que se ha caído para la ambulancia, para la ambulancia. Yo solo he tenido que llamar una vez a la policía y fue por el tema de las margaritas con los, bueno, los rumanos que vinieron de fuera, con los problemas que ha habido y no solamente no se molestaron en aparecer, sino que me dijeron que es que ya estaban hartos de tanto, bueno, encima es que me trató fatal el policía. Anda, eso encima. ¿Y sabían ya que eras tú la que habías llamado? ¿Le dijiste que eras tú la que habías llamado? Yo dije que era vecina de las margaritas. Era vecina de las margaritas. Claro, y expuse lo que estaba pasando en el portal de mi casa. Ya luego a mí no me molestaron, pero de primera sí. Y me dijeron, pero los has visto ya pegándose, hay sangre, digo, pero si es que lo que no quiero es que lleguen a pasar, porque va a pasar uno de mis hijos y va a estar el lío armado. Digo, necesito que venga alguien. Yo me daba una lastimada cuando veía que la cogía del pelo y la zarandeaba por el suelo y luego abre la puerta a la furgoneta y la mete. Mira, yo digo, yo ya... Es que te creen potencia. Ya me fui a mi casa, digo, no me toco el teléfono, que no sepan aquí nadie que yo llevo teléfono y me subí y llamé, pero no me di cuenta de que luego me podía molestar la policía. También os digo que los dígitos estos, yo imagino que para, igual para la policía no sirve, porque ellos como ya sabéis que luego rastrearán llamadas y eso, y esto sirve pues igual para los demás números. Pero para la policía ya no sé si eso serviría. Menos mal que luego no me dijeron ni dónde viniste para subir ni nada que los hubiera dicho, pues que no les digo la enseña tampoco. Yo ya lo dije y me puse contenta de que ellos llegaron, porque ellos actuaron, pues muy bien actuados, porque vinieron enseguida. Se los llevaron, claro, si ya estaban los dos caneados. Madre mía. Para terminar, alguna cosilla. A ver, a mí hoy me ha llamado la atención esto mucho, que es el... ¿Os acordáis de aquel chico que mataron en la gasolinera? El padre Coraje, que estuvo indagando. Bueno, pues esto... Que se infiltró como... Como la pandilla de los que el padre creía que les había matado. Pues esto estaba a punto ya de cerrar el caso, porque han pasado 20 años y no se había encontrado nada. El padre no ha dejado de... Hay un libro y una película sobre el tema, ¿no? Y bueno, pues parece ser como que han sacado una huella y ya no cierran el caso. Van a seguir indagando, a ver si puede ser que... Y encuentran la huella ahora, 20 años después. Tú fíjate. ¿Y dónde estaba la huella? Eso ya no lo sé, solamente ha hablado el padre, ha salido el padre, lo ha estado diciendo, porque ya antes tenía una lucha de que no cerraran el caso del hijo, que siguieran indagando, que siguieran... Porque él más o menos sabe quién han sido, pero hay que demostrarlo, que eso es lo que le falta al padre, demostrar quién han sido ellos. Y bueno, pues parece ser que han conseguido que el caso siga abierto porque han aparecido una huella. Oye, ¿ahora qué dices de una huella? ¿Me contaron el otro día una historia? A ver si la recuerdo bien. Bueno, el famoso Jack, el destripador y... Sí, el de las películas. Bueno, el de las películas, pero el real, porque es un hecho real. Ahora, gracias a poder detectarse el ADN y todas estas cosas, han cogido muestras guardadas que tienen de aquella época y demás, y se han dado cuenta que no era un hombre, era una mujer. ¿Era una mujer? Anda. Sí. Tengo que enterarme bien de la noticia, verlo bien, estudiarlo y demás. ¿Porque dicen que era un hombre? Bueno, porque mataba prostitutas... Ah, y pensaban que era un hombre. Y siempre se ha dicho que era un hombre. Y en la película figuraba como un hombre. Un hombre, siempre. Pero, pues, el ADN que han encontrado, además, es que lo que no sé por qué saben exactamente, que el ADN es del asesino, y resulta que es una mujer. Un hombre. Tengo que enterarme yo bien de la historia. Claro, porque hace muchos años eso, ¿no? Bueno, por Dios, pues... De una niña cuando estaba en la película. Yo creo que en el siglo XIX, pudo ser, finales del XVIII, no sé, más o menos. Claro, pero ya han dicho... ¿Eh? Pero yo creo también que hay cosas más urgentes que investigar que ahora mismo lo de ya ser destripador. Sí, porque estamos hablando de años, ¿no? ¿Dónde está aquí? ¿Cuántos años hace eso? Me suena muy largo, o sea, a mí. Te estoy diciendo que yo no sé los años exactos, pero vamos. Claro. Yo creo que ya es el destripador era de finales del siglo XVIII, ¿no? Con que lo de... 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 De Álvaro y Romina. ¿Álvaro? Álvaro. No, Álvaro. Álvaro y Romina, a los 19 años, creen que en Estados Unidos han encontrado un cuerpo que creen que es la hija. Pero para saber que es cierto la hija, se tiene que hacer el padre el ADN. Pero después de 19 años, ¿eso existe? Pero 19 años... Que murió esa niña. El ADN no... ¿Nunca nunca? No se destruye nunca. Mira la niña esta de... No sé. La de Algete, que hablamos, que han encontrado al que la mató a los 18 años, ¿no? Sí, también he oído yo algo de eso, también, sí. Pero es que yo esto, que vean que la chica, con 19 años muerta, está el cadáver, lo que se dice, en los huesos. Pero la de... Ahora tienen que adivinar si es la niña, que creen que sí, una niña que ya tenía unos 20 años. Sí, ahora tendría 41, yo creo. Y por lo visto el albano tiene que ir a hacerse la prueba, lo dijo también la María Teresa Campo ayer, pero muy poco, porque no quiso hablar. Pero ya estuvo el muchacho el otro día, el viernes, ¿no? El sábado estuvo el hijo, o sea, el hermano. El viernes, el de Luz, sí. Y ayer en la María Teresa Campo es el albano. Pero es que el hijo tampoco quería hablar mucho. ¿Pero qué? ¿Pero qué van a hablar? La chacociera va a tener... Va a tener razón la Lidia. Sí. Ah, ahí ya salió la Lidia, porque la Lidia cayó mala y todo con aquello. ¿Os parece que remontemos esto? Sí. Sí, sí. Porque mira, parece que no, que son cosas que hace daño y te gusta volverlas a recordar. Y que se aclaren las cosas. Pero que se aclaren. Mira, yo el día que apareciera la Marta del Castillo, yo no sé de verdad qué alegría me daría a mí. El miércoles seguimos hablando de todo esto. ¿Os parece, chicas? A ver si sabemos algo. A ver si traemos cosas alegres. Muchísimas gracias. Tú estás muy pesimista, Carmen, muy pesimista. Gracias, chicas. Hasta el miércoles. Buenas tardes, Getafe. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. ¡Gracias! Getafe Radio, te suena. ¡Gracias! Gracias.